Levanta las manos, hoy te adoran, no es que en el momento de ver Cuando llegas con otro caminado, cuatro ventanas y apretas de ver Levanta las manos, hoy te adoran, no es que en el momento de ver Levanta las manos, hoy te adoran, no es que en el momento de ver Levanta las manos, hoy te adoran, no es que en el momento de ver Levanta las manos, hoy te adoran, no es que en el momento de ver Levanta las manos, hoy te adoran, no es que en el momento de ver ¡A la la! 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 ¡A la! ¡A la! ¡A la la! ¡A la la! ¡A la! ¡A la la! ¡A la! ¡A la! ¡A la 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 la! ¡A la